¿Qué es el gobierno de Díaz-Canel? Al gobierno de Díaz-Canel parece no importarle cómo viven los cubanos. De todas formas, nosotros seguiremos denunciando. Me llamo Ana Milagro Moisego del Cochea. Estoy en San Fernando 453, entre Santo Tomás y Corona, lugar de vivienda donde por muchos años conviví con mi madre, mi hermano y mis hijos mayores. Les mostraré a través de este video las condiciones que tiene dicha vivienda, ya que nunca el Estado ha proporcionado ni materiales ni nada para la construcción y en los cuales yo habité muchos años. La vivienda continúa en el mismo estado de deterioro, sin tener ningún tipo de apoyo. Y esto ha originado que el tiempo pasa. Pensé que luego de pasado el huracán Sandy, en la cual la vivienda sufrió afectación, iba a resolver algo y el Estado hasta este momento me ha hecho caso omiso, a pesar de que en más de una ocasión he ido tanto al distrito municipal de la vivienda como el distrital, el municipal y el provincial, y hasta este momento no me han dado ninguna respuesta. Si hoy hasta este momento la vivienda se mantiene de pie, es porque a los lados las casas que están le proporcionan un poco de seguridad, no la mínima, esperando que en cualquier momento, por cualquier problema climático, pueda colapsar parte de la vivienda. Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo firme con crueldad, hay un pueblo que sofre del gobierno todo tipo de necesidad, hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad, hay un pueblo que es mi pueblo valiente que batalla por su libertad.